Nos da mucho gusto de que estés aquí El día de hoy vamos a aprender algo también muy interesante Pero para ello pónganse de pie por favor Vamos a leer juntos de la palabra de Dios Lo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 4 Esto es algo que el apóstol Pablo Le escribió al joven Timoteo Él era un hombre joven, Timoteo era un hombre muy joven Léanlo conmigo por favor en voz alta Por favor léanlo juntos conmigo Dice Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio Y el tiempo de mi partida ha llegado He peleado la buena batalla He terminado la carrera Me he mantenido en la fe Por lo demás me espera la corona de justicia Que el Señor, el Juez justo me otorgará en aquel día Y no solo a mí sino también a todos los que con amor Hayan esperado su venida Let's read it in English now For I am already being poured out like a drink offering And the time for my departure is near I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith Now there is in store for me the crown of righteousness Which the Lord, the righteous judge Will award to me on that day And not only to me But also to all who have longed for his appearing El mensaje del día de hoy se llama Los días finales de Pablo Hoy veremos como la vida del apóstol Pablo Hoy veremos como la vida del apóstol Pablo Y vamos a ver como su vida puede inspirarnos A mantenernos firmes en nuestra fe A pesar de las dificultades We are going to see how we can remain faithful And strong in our faith Even in the midst of difficulties A pesar del dolor Even in the midst of our pain A pesar de la enfermedad Even in the middle of our sickness A pesar de la persecución o rechazo Even when we are rejected Hoy aprenderemos Today we are going to learn Como y por qué How and why Paul, el apóstol Pablo Siguió a Jesús Followed Jesus Hasta su último respiro Until his last breath Después de él haber sido una persona Que perseguía y mataba a los cristianos After him being a person Who persecuted and killed a Christian Hasta que en un momento Tuvo un encuentro con Jesús Until he had a moment An encounter with Jesus Y si tú no eres una persona cristiana If you don't consider yourself a Christian Espero que hoy salgas de aquí Sabiendo, conociendo, entendiendo I hope that If you're not a Christian Live this place Understanding Por qué los cristianos Why Christians Vivimos vidas consagradas Completamente para la causa de Cristo We live lives that are consecrated completely For the cause of Christ Y para ello quiero hacerles una pregunta I want to ask you a question Respondan de la manera más sincera Y más honesta Please answer in the most honest way To the question I'm going to ask you La pregunta que les voy a hacer Levanta tu mano Si alguna vez has escuchado hablar Sobre Nerón Raise your hand If you have ever heard about Nero Ok, muy bien Ahora Levanta tu mano Si has escuchado hablar Sobre Pablo Raise your hand If you have ever heard about Paul The apostle Paul What a big difference Que gran diferencia Pueden bajar sus manos You can Get your hands down Van a ver por qué la pregunta You're going to see why the question Nerón era un emperador de Roma Nerón was a Roman Emperor Aquellos que han escuchado sobre Nerón Probablemente saben Que la tradición popular Ha presentado a Nerón Tocando la lira O sea, habla de que ha tocado el violín Mientras Roma se iba abajo Maybe you have heard If you have heard about Nero That he played the violin When Rome was falling apart También se dice que Al sumar su nombre En la numerología judía El resultado De esa suma Es el número 666 It's also said That when you add In the Jewish Numerology That if you add His name The result of that addition Is 666 El otro nombre Del cual hablaremos The other name That we're going to talk about Es de Pablo It's Paul Pero para este punto De la historia Usted ya debe saber Un poquito más Sobre Pablo To this point of the story You probably know A little bit about Paul Hemos estado leyendo Acerca de él We've been reading about him Él era un evangelista viajero Que estableció iglesias En diferentes ciudades griegas He was an evangelist That traveled To different cities And established churches Él compartía el mensaje Del amor de Jesús He shared the message Of the love of Jesus Interesantemente Interestingly Las vidas de Pablo Y el emperador Nerón The lives of Paul And the emperor Nerón Se encontraron Por muy poco tiempo Juntas They found themselves together In the city of Rome En la ciudad de Roma En el año 70 Después de Cristo In the year 70 After Christ Si en aquel tiempo Usted le hubiera preguntado A cualquier persona En Roma If you ask Any person in Rome At that time ¿Quién era la persona Más impactante En el mundo? Who was the most Impacting Person in the world? Todos le hubieran dicho Que era Nerón Everyone would have said It was Nero Para que usted me entienda Nerón probablemente Estaría hoy en día En todos los programas De televisión Entrevistado por Jorge Ramos He will be interviewed By Larry King In any other TV show That's how famous he was Él era una persona Muy, muy famosa Los noticieros Estarían hablando Todo el tiempo Sobre él The news Will be talking about him All the time Nerón estaba casado Con una persona Llamada Papea Sabina The name of his wife Was Papea Sabina Una mujer muy bella Y aparentemente Con piel muy suave Y delicada Se dice que ella Se bañaba En leche de burra It's been said That she Took showers Or she bathed With Cow's milk Or donkey's milk Actually Y se cuenta Que para ellos Se cuidaban A más de 400 burros Para tener la leche Que necesitaba And Nero Had like 400 donkeys To take care of her También se cuenta Que después de su baño Papea era Secada con plumas De cisnes And it's also said That after taking a bath She will be dried By swan feathers A Nero Le gustaba La piel suave Nero Like Smooth skin Y todo lo que Nero Pedía Lo obtenía And everything That Nero Asked for He got it Él era el emperador He was The emperor Seguramente Su nombre Sería recordado Para siempre Probably His name Will be Remember Forever Después de haber Impactado al mundo Entero Sin duda alguna After Making a Huge impact In the entire world A la edad de 25 años When he was 25 years old Nerón se creía Todo un dios He believed Of himself As a god Inclusive Levantó Levantó Una estatua De 120 pulgadas De alto De él mismo He even Built a sculpture A statue Of 120 Inches Of his size Y él movilizaba Y sacudía Al mundo Antiguo And he shocked The ancient world Everyone knew about him Todos sabían sobre él Y mientras el nombre De Nerón Estaba en todos Los titulares De los diarios Del momento And while his name Was everywhere At the time El nombre de Pablo Ni siquiera Era considerado Nobody knew About Paul Or no one Really cared About Paul Cuando se trataba De una celebridad Nerón Era todo un héroe When we were talking About celebrities Nerón Was a hero Y Pablo Era nadie And Paul Was nobody Un documento Antiguo Describe a Pablo Como un hombre calvo De baja estatura De cejas gruesas Despeinadas Con un cuerpo De cicatrices A causa De la persecución Y encarcelamiento Que experimentó Esa es la descripción Que leemos En la historia Sobre Pablo So when we read In the history About Paul The description That we find Is that he was A short man He was bald And he had Like very Very populated Eyebrows And his body Was covered With scars Because all the Persecution And And the Hits That he will receive As a follower Of Christ Pablo continuaba Hablando Acerca de Jesús Como si Él Fuera Dios Y esa es la razón Por la que Era perseguido Y encarcelado And that was The reason Why he was Incorcerated And persecuted Pablo no era Una persona popular En su tiempo Sin embargo Dios escogió A Pablo Y no a Nerón Para causar El mayor impacto En la historia Del mundo La única persona Que ha impactado Más al mundo Que Pablo Ha sido Jesús Y la semana pasada Hablamos De la conversión De Saulo De Tarso Enemigo número uno De la iglesia cristiana Una de las cosas Más impactantes Sobre Pablo Es que se convirtió De ser una persona Que odiaba Odiaba A los cristianos One of the most Amazing things About Paul Was that He hated Christians And then He loved Jesus Y después Él amó A Jesús No fue un sentimiento It wasn't just a feeling Lo amó Hasta la muerte He loved him Until his death Y después Impactó tanto Su vida Encontrar a Jesús Que todo lo que él hizo Fue predicar El Evangelio His life was so touched When he met Jesus That he preached The gospel Esto nos lleva Al primer punto De esta tarde This takes us to the first Point of this afternoon Cuando se trataba Del Evangelio Pablo constantemente Predicaba When it came to the gospel Paul was constantly Preaching La semana pasada Aprendimos Que es predicar Last week We learned What it means To preach Significa Compartir tu testimonio It means To share Your testimony En otras palabras Tu historia In other words Your story Your testimony De como es que Tu conociste a Jesús Y que es lo que Jesús Ha hecho por ti Of how you met Jesus And what he has done For you Y para ello Pablo viajaba De ciudad en ciudad And Paul was traveling From city to city Telling people Le estaba compartiendo A la gente No solamente A los judíos He didn't only share To the Jews Pero también A los gentiles But also gentiles Gente como tú Y como yo People like you and I Que no somos judíos They are not Jewish Pablo visitó Lugares como Corinto Éfeso Galacia Tesalónica Colosas So Paul traveled To Corinth Ephesus Galacia Tesalónica Además viajó A Jerusalén Y Ciprés Creta Malta Atenas Siracusa Y Roma He also traveled To Jerusalem And Cyprus Crete Malta Athens Syracuse And Rome Él iba A estos lugares No para turistear He didn't go To those places Just to go And take pictures Él iba A compartir El evangelio Él iba a trabajar Para el Señor He went on those trips To travel And to Preach The gospel Y los viajes No eran en avión Como tú y yo Estamos acostumbrados A hacerlo And those trips Were not In an airplane Like you and I Are used to Mucho menos en autobús And he didn't use Bus Estos viajes Eran a pie He was walking Él a veces Permanecía en una ciudad Por un tiempo Como en Antioquía He sometimes Spends a little bit of time In places like Antioch Donde permaneció Tres años Where he spent Three years O en Éfeso En Éfeso Where he spent Two years Donde pasó Dos años Por lo general Pablo Trabajaba como Fabricante De tiendas Paul was a tent maker Él trabajaba Haciendo eso Por las mañanas That's what he was doing In the mornings Y todas las tardes In every afternoon Él predicaba Del evangelio He preached The gospel Como narra Hechos 18 3 That's what we find In Acts 18 3 Cuando Pablo No estaba predicando Él estaba escribiendo When Paul Was not preaching He was writing Pablo escribió Muchas cartas He wrote a lot of letters Mientras viajaba While he was traveling Y como muchas personas And many people Opposed his preaching Se oponían De su predicación Él terminaba En la cárcel He ended up in jail ¿Y saben que hacía Cuando él estaba en la cárcel? Do you know What he was doing When he was in jail? Él estaba escribiendo He was writing ¿Y qué escribía? What was he writing about? Él escribía cartas He was writing letters Cartas Que había estado escribiendo Para animar A los hermanos Si como lo escuchas Él escribía en prisión Cartas Para animar A los que Estaban fuera de prisión He was writing letters When he was in prison To motivate And encourage those That were out of prison To follow Jesus Y esas cartas Son también para ti Y para mí Que estamos fuera de prisión And those letters Are also for you And for I Para animarnos Para mantenernos firmes En la fe To encourage us And to remain faithful In our faith Y la verdad de Jesús And to the truth of Jesus Fieles a sus enseñanzas Faithful to his teachings Una de esas cartas One of those letters He wrote To a young man Named Timothy Escribió a un joven Llamado Timoteo En esas cartas Pablo le enseña A Timoteo Como ser Un buen pastor De una iglesia Los escritos de Pablo Contienen enseñanzas De Dios Que eran tan importantes Para la iglesia En el mundo antiguo Que también Lo son importante Para nosotros El día de hoy Pablo predicaba Paul preached Él escribía He wrote Y plantaba iglesias And he planted churches ¿Por qué quería Que otra persona más? Because he wanted For another person To know who Jesus was Que supiera Que Jesús Era el Hijo de Dios Y que solamente En él Hay salvación And that only Through him There's salvation ¿Pero por qué Tanta perseverancia? Why was he so persevering? ¿Por qué Pablo Hacía lo que hacía? Why was Paul Doing what he was doing? ¿Sabes por qué? Do you know why? Lo menos que puedo decir Y aún así Me quedo corto The least I can say About Paul And I'm still sure When I say this Is that he was A passionate man Él era un hombre Apasionado Por Jesús He was a passionate Man for Jesus Pablo nunca Olvidó La experiencia Que tuvo Cuando se encontró Con Jesús Paul never That experience That he had When he met Jesus Christ It was so special Fue tan especial Cuando tuvo Un encuentro personal Con Jesús When he had A special encounter With Jesus Dios transformó Su vida Completamente God transformed His life Completely Dando un giro De 180 grados He turned his life 180 degrees ¿Y sabes por qué Pablo hizo lo que hizo? Do you know why Paul Did what he did? ¿Por qué Pablo Hacía lo que hacía? Why was Paul Doing what he was doing? Para responder a esa pregunta Déjame hacerte una pregunta In order for me to answer That question Let me ask you a question Why do you do What you do? ¿Por qué haces Lo que tú haces? ¿Por qué haces Lo que haces? Why do you do What you do? Lo que sea que tú hagas Whatever you do ¿Por qué lo haces? Why do you do it? ¿Por qué te casaste O planeas casarte Con tu esposa? Why did you marry Or you plan to marry With your wife? ¿Por qué asistes A gente unida? Why do you come To gente unida? ¿Por qué sirves En gente unida? Why do you serve En gente unida? ¿Por qué das De tu valioso tiempo Para servir A gente unida? Why do you give up Your time To serve En gente unida? ¿Por qué voluntariamente Vas a recoger el pan A cortar Y preparar el café? Why do you go And get the bread And you come And prepare the coffee? Voluntariamente ¿Por qué levantas La basura La llevas a los contenedores En la parte de atrás? Why do you take That garbage can And you take it To the containers Back there? ¿Por qué tocas En el ministerio De la danza? Why do you play In the worship ministry Sin faltar una práctica Los viernes Without skipping Any practice On Friday nights Madrugando los domingos Por la mañana Waking up so early On Sunday mornings Para estar en Joliet To be in Joliet And play And worship God Estar ahí Y alabar a Dios And then you come over here Después te vienes aquí Para alabar al Señor En Bolingbrook To worship God En Bolingbrook ¿Por qué apartas De tu tiempo Para ir en la parte de atrás Y tal vez te pierdes Un poco De las enseñanzas Del domingo Why do you spend some time Going to the back And teaching the kids Y enseñarle a los niños Sobre Jesús About Jesus ¿Por qué haces Lo que haces? Why do you do What you do? ¿Quieren saber Por qué Pablo Hacía lo que hacía? You want to know Why Paul Did what he did? Aquí les va Here it is Pablo Amó A Jesús Hasta el final Paul Loved Jesus To the very end Era su amor Por Jesús Lo que lo impulsaba It was his love For Christ What brought him And dragged him Te vuelvo a hacer La pregunta I want to ask you The question again ¿Por qué haces Lo que haces En tu vida? Why do you do What you do In your life En tu casa At work En tu trabajo Or here In Gente Unida Una respuesta Puede ser ¿Por qué me gusta Hacerlo? Because I like To do it Porque sé Cómo hacerlo Porque estoy haciendo Algo bueno I'm doing something good Porque quiero Quedar bien Con las personas I want to look good Quiero verme bien Gracias por todo Lo que usted hace En Gente Unida I want to thank you For everything That you do En Gente Unida Pero quiero retarte I want to challenge you A que la razón principal For the main reason And the most important reason Y la razón más importante Por lo que tú haces Lo que haces For that you come To do what you do Es por el amor Gente Unida People that love Jesus Gente que ama A Jesús Si usted se da cuenta Gente Unida No es un lugar De posiciones De títulos De nombres If you realize Gente Unida Is not a place Where you have A title A position Aquí nadie Es importante Here No one is important El único importante Aquí Es Jesús Jesus Is the only Important person Here Quiero retarte A vivir una vida Agradecida Y sencilla Simplemente por el hecho De que Jesús Ha llegado a tu vida Y la ha transformado I want to challenge you To live A simple Dedicated life For Jesus Because he has Touched you And transformed you Y espero que sirva Usted porque descubrió El inagotable Amor de Dios And I want to challenge you To serve Because you have found The love Of Jesus Ese amor Que mandó a Jesús Hasta la cruz That love That sent Jesus To the cross Y sobre todo Queremos que sirva We also want you To serve Porque no se te olvida Because you do not forget Esa gracia Admirable De Dios That amazing Grace Of God Esa gracia Sublime Que salvó A un pecador Como yo Que estaba perdido Pero ahora He sido encontrado Por el Yo estaba ciego A la luz de Cristo Pero ahora Puedo ver Que el es Verdaderamente El hijo de Dios I hope I know I preach About grace Before Pero no quiero Que nunca se te olvide Lo que significa La palabra Gracia I don't want you To ever forget What grace Means Gracia era el mensaje De Pablo Grace was the message Of Paul Pablo es el vocero De la gracia Paul is the speaker Of grace El predicaba El predicaba Sobre la gracia He preached About grace El escribió Sobre la gracia He wrote About grace Y su palabra Favorita Era gracia And his favorite Word was grace Y eso que significa And what does that mean Bueno En la misma manera Que nunca podrás Merecerte el amor De una madre Pablo sabía Que no podrás Merecerte la salvación Paul knew That you can't Earn salvation No more than You can earn A mother's love Lea conmigo Efesios 2 8 al 9 Let's read together Ephesians 2 8 and 9 Pablo escribió esto Paul wrote this Porque por gracia Ustedes Han sido salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Sino que es que Eso significa La gracia Un regalo De Dios No por obras Para que nadie Se jacte For it is by grace You have been saved Through faith And it is not From ourselves It is The gift Of God Not by works So that no one Can boast Por gracia Hemos recibido La salvación Por medio de la fe Aquí Nadie la merece No one here Nobody here Deserves God's grace La vida El ministerio Y la misión De Pablo Paul's life Ministry And his mission Were driven By that grace Fueron guiadas Fluían Por medio de la gracia Y esperamos Que esa sea la razón Por la que sirves Tú también And we pray That's the reason Why you serve here Esperamos que sirvas Porque has conocido La increíble gracia De Dios Que te motiva Que te motiva A servir A otros Pero aquí no termina El mensaje Del día We're not gonna end here Today's message Hay algo Mucho Muy importante Que queremos Que sepas Sobre la vida De Pablo There's something That is very Very important That we want you To know About Paul's life El llamado De Pablo Fue el de Sufrir Por Cristo Paul's calling Was to suffer For Christ Cuando Pablo Se convierte A Cristo When Paul Converse to Christ Perdón Cuando Saulo Se convierte A Cristo Y es conocido Como Pablo When Saul Converse to Christ And is known As Paul Dios dijo Que había llamado A Pablo God said That he called Paul To suffer For the name Of God Para sufrir Por el nombre De Cristo Dios dijo Esto sobre Pablo En Hechos 9 16 God said This about Paul In Acts 9 16 Pongan atención Dice esto It says this Yo le mostraré Cuanto tendrá Que padecer Por mi nombre I will show him How much He must suffer For my name El llamado De Pablo Tenía que ver Con el sufrir Por Cristo Paul's calling Had to do With the suffering For Christ Y como tal Su vida Fue difícil His life Was difficult De hecho Donde sea Que él iba Wherever he went Había alboroto There was an uproar En Tesalónica Los judíos Estaban celosos De él En Tesalónica The Jews Were jealous Of him Y juntaron A un grupo De personas Y comenzaron Un alboroto People They gather people And they started a riot En otra ocasión Cuando Pablo estaba en Éfeso When Paul was in Éfeso He preached Against those That worshipped idols Él predicó en contra De aquellos que adoraban A ídolos Enseñándoles que Dios Era el único Dios verdadero Y Demetrio Demetrius Someone that built Images Alguien que construía Era un platero Que construía Imágenes Cuando escuchó Lo que Pablo decía When Paul When he heard What Paul was saying Él dijo No, no, no Él me va a quitar el negocio They're gonna take Our business apart Y él comenzó Una revolución He started a revolution And he And he started To get people angry At Paul Y él comenzó A poner a la gente Enojada En contra de Pablo Dice la palabra de Dios Que la ciudad entera Se alborotó God's word says That the whole city Was in an uproar A todo lugar Donde Pablo iba Wherever Paul went Había un alboroto There was an uproar Pablo conocía Lo que es Sufrir por Cristo Paul knew what it meant To suffer for Christ Leamos lo que dice Primera Segunda de Corintios Capítulo 11 23 al 26 Let's see what Second Corinthians Chapter 11 Verses 23 and 26 Says Dice Pablo Paul says He sido encarcelado Más veces He recibido Los azotes Más severos He estado en peligro De muerte Repetidas veces Cinco veces Recibí de los judíos Los 39 azotes Tres veces Me golpearon Con varas Una vez Me apedrearon Tres veces Naufragué Y pasé un día Y una noche Como náufrago En alta mar Mi vida Mi vida ha sido Un continuo Ir y venir De un sitio A otro En peligros De ríos Peligros De bandidos Peligros De parte De mis compatriotas Peligros A manos De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el campo Peligros En el mar Y peligros De parte De falsos Hermanos I have been Imprisoned More frequently Been flogged More severely And been Exposed To death Again and again Five times I received From the Jews The 40 lashes Minus one Three times I was beaten With rods Once I was Pelted with stones Three times I was shipwrecked I spent a night And day In the open sea I have been Constantly on the move I have been In danger From rivers In danger From bandits In danger From my fellow Jews In danger From Gentiles In danger In the city In danger In the country In danger At sea And in danger From false believers Peligro 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 En danger Danger En danger Pablo sufrió A causa De su fe En la gracia Admirable De Dios Paul sufrió En su fe Because of That amazing Grace of God Pero ¿Cómo fue que Pablo encaró? How did Paul Face Those difficulties Esas dificultades Y retos En su vida And challenges In his life ¿Cómo es que Pablo Sobrevivió Después de ser Apedreado? How did Paul Survive After being stoned Beaten Azotado Puesto en prisión Incarcerated Traicionado Betrayed Hasta el punto De haber sido Abandonado To the point Of being abandoned ¿Cómo es que Lo hizo? How did he Do it? Esta no es una Pregunta académica O teológica This is not a Theological Or academic Question Es una pregunta De la vida real This is a real Question Una pregunta real Y es importante Tocarla Porque sé que Muchos de ustedes It's important For us to talk About it Because I know That many of you Are asking yourselves Se están preguntando ¿Cómo puedo Hacerlo? How can I Do it? ¿Cómo puedo? En medio de ser Rechazado Por Cristo After being rejected By Christ Algunos de tus familiares Piensan que tú eres Loco Some of your family Members think That you're crazy Tal vez no estás Bajo amenaza De prisión Maybe you're not Under A prison Warning Pero definitivamente Estás bajo La amenaza Del rechazo But people Around you Are ready To reject you La gente Alrededor Está lista Para aislarte People Around you Are ready To isolate you Tal vez no estás En una tormenta En medio del mar Mediterráneo Como Pablo Lo estuvo Maybe you're not In the middle Of the storm Like in the Mediterranean Sea Like Paul did Pero estás Enfrentando Algunas tormentas Personales But you're facing Some personal Storms In your life Tormentas financieras Financial storms O tormentas En tu matrimonio Marital storms Si has pasado tiempo En el evangelio If you spend time In the gospel Sabes muy bien You know Perfectly Que los seguidores De Cristo The followers Of Christ Experimentan Experience Great challenges Grandes Retos El apóstol Pablo Lo hizo The apóstol Paul Did it Y en algunas De sus palabras Finales And in some Of his final And last words El comparte Su secreto He shares His secret De como mantenerse Fortalecido Of how to remain Strong ¿Quisieras saberlo? Would you like to know it? Lo encontramos En segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículos 8 al 12 We find it in 2 Timothy Chapter 1 Verses 8 through 12 Dice así que no te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni tampoco de mí Que por su causa Soy prisionero Al contrario Tú también con el poder De Dios Debes soportar sufrimientos Por el evangelio Pues Dios nos salvó Y nos llamó A una vida santa No por nuestras propias obras Sino por su propia Determinación y gracia Nos concedió este favor En Cristo Jesús Antes del comienzo Del tiempo Y ahora Lo ha revelado Con la venida De nuestro Salvador Cristo Jesús Quien destruyó A la muerte Y sacó a la luz La vida incorruptible Mediante el evangelio De este evangelio He sido yo Designado heraldo Apóstol y maestro Por ese motivo Padezco estos sufrimientos Y pon atención a esto Pero no me avergüenzo Porque sé En quien He creído Y estoy seguro De que tiene poder Para guardar Hasta aquel día Lo que le he confiado So do not Inmorality del light Porque sé Porque sé A quien He creído Pablo soportó El sufrimiento Con éxito Porque él estaba Sujetado Firmemente A Dios Pablo Pablo tenía su vida Anclada en Dios Pablo tenía su vida Y en un propósito Mucho más grande Que el de él mismo Y tenía un propósito Que él mismo Pablo se sujetaba Firmemente Al poder de Dios Pablo Firmemente Anclada en su vida En la poder de Dios En los planes de Dios En los propósitos De Dios Para su vida En los propósitos Para su vida Él creía en Dios Él tenía una relación Personal con Jesús Él tenía una relación Personal con Jesús La confianza Que Pablo tenía En Dios Le permitía Aguantar el sufrimiento Para servir como testimonio ¿Sabes por qué Él pasó tanto Sufrimiento? You know why He went through So much suffering Y Dios le confió Tanto sufrimiento En God Trusted more A lot of suffering In him Para servir como testimonio Y como ejemplo A nosotros De lo que es Una fe verdadera En Romanos 8.28 En Romanos 8.28 Él escribió He wrote Ahora bien Sabemos que Dios Dispone todas las cosas Para el bien De quienes lo aman Los que han sido Llamados de acuerdo Con su propósito Y en Filipenses 4.13 En Filipenses 4.13 Él escribió Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece He wrote I can do all things Through Christ Who gives me Strength Claramente vemos Que Pablo Sujetaba firmemente Su vida A un propósito Más grande Que él mismo We clearly see That Paul Was anchored To a purpose That was greater Than his His Y la pregunta Que probablemente Te haces Es ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? And the question That you are asking Probably is How do you do it? ¿Cómo sujetas tu vida A algo que es más grande Que ti mismo? How do you anchor your life To something That is greater Than myself Sujetándote al amor De Dios Being anchored to God's love Escúchame por un momento Listen to me carefully Escucha cuidadosamente Listen carefully En cualquier sufrimiento Que pases en la vida Puedes descansar En la plena seguridad De que Dios te ama Con un amor Que durará Para la eternidad In any suffering That you go through In life You can rest In the Security That God loves you With an Unending Love Pablo nos dejó Estas increíbles palabras Que son el secreto Para que tu fe Nunca desmaye Paul left us With incredible words So that our faith Remains strong Y te las vuelvo a repetir Let me repeat it to you again Porque sé Bien En quien He creído Y estoy seguro De que tiene poder Para guardar Hasta aquel día Lo que le he confiado Because I know A whom I have Believed And I'm convinced That he's able To guard What I have Entrusted to him Until that Day Que increíbles palabras Incredible words Y una última cosa Sobre Pablo One last thing About Paul Pablo terminó Su vida bien Paul ended His life Well El año probable Fue el 65 O 64 Después de Cristo The possible year Was 64 Or 65 After Christ Pablo estaba en prisión Una vez más En Roma Paul was in prison Once again In Rome Él había estado En prisión Allí antes He had been in prison There before Pero fue liberado Unos años Un par de años antes But he Was set free A few years before Después volvió A ser arrestado He was incarcerated Again Y esta vez Se sentó En una celda Fría y oscura Y sabía Que el final Se acercaba And he was there Alone In a very cold Cell And he knew That the end Was close Y él aprovechó Sus últimas horas He took advantage Of his last hours To encourage us Para animar A los otros cristianos To encourage other Christians And to encourage us Y animarnos a nosotros Y escuchen Lo que pudieron ser Las últimas palabras De Pablo And listen to What the last words Of Paul Could have been Segunda de Timoteo 4, 6 al 8 2 Timothy Chapter 4 Verse 8 Dice Yo por mi parte Ya estoy a punto De ser ofrecido Como un sacrificio Y el tiempo De mi partida Ha llegado He peleado La buena batalla He terminado La carrera Me he mantenido En la fe Diga conmigo Mantenido En la fe Por lo demás Por lo demás Me espera La corona De justicia Que el Señor El juez justo Me otorgará En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que con amor Hayan esperado Su venida Pablo probablemente Habló de ser Una ofrenda Derramada Delante El altar Su punto de vista Es que los romanos Podían Robarse Su vida O quitarle La vida Pero en realidad Él la derramaría Por Jesús Él habló De la hora En la que su salida Estaba cerca Él sabía Que iba a morir pronto Sabía Que sus dificultades Terminarían El término griego Para la palabra Salida Es una palabra Usada para Describir La liberación De un ancla O de un barco Para zarpar Pablo sabía Que partiría De este mundo Como un barco Saliendo De su antiguo puerto Y yendo Hacia un Mucho mejor puerto So Paul Knew That His life Was Exiting Like a ship Setting sail For an old port From an old port But heading To a much better And brighter Place Pablo había Peleado la buena batalla La batalla Por las almas De los hombres So Paul Fought the good Fight The fight Of the souls Of men Terminó la carrera He finished the race Como un atleta That's not good For you De que te sirve Pablo se aferro A Jesús Hasta su último Suspiro Paul Anchored his life To Jesus Until his last Moment Y estas pudieron Haber sido Dos últimas palabras And those were His last words Sabe que And you know what La muerte de Pablo No fue noticia En los periódicos Nadie gritó Extra, extra Vea como Pablo Murió por la causa De Jesús No one said Extra, extra Read everything About Paul Who died for Jesus Recuerde que Pablo No era quien Aparecía en los encabezados Paul was not the person Who was appearing In the headlines Nerón Era quien aparecía En los encabezados Nero was the person Who appeared In the headlines Y sabe que es lo que Aparecía en los encabezados Sobre Nerón And you know what Happened in the news In the headlines About Nero Que el Mató a su propia mamá He killed his own mom El envenenaba A sus oponentes He Poisoned His opponents El mató A su esposa He killed his wife Que estaba embarazada Who was pregnant Con un pequeño With a Little kid Nerón No se tocó El corazón Para incendiar A Roma He didn't care About Rome Being under fire Causando la muerte De muchas personas Causing the death Of so many people To just start A new building project Para solamente Comenzar Un nuevo proyecto De construcción Y luego Y luego le echó La culpa A los cristianos And then He blamed Christians Buscando una manera De ejecutarlos Seeking for a way To execute them Nerón A la edad De 29 años When he was 29 years old Fue corriendo A la casa De sus siervos He went running To the apartment Of one of his servants Y él estaba Muy angustiado He was very worried Estaba super deprimido He was depressed Estaba paranoico He was paranoid Y solo He was lonely Y al darse cuenta De que lo iban a matar When he realized That his opponents Were there to kill him Él se quitó La vida He killed himself He He took out his life Murió cuatro años Después de la ejecución De Pablo He killed He died four years After Paul's execution Usted no encontrará Ninguna catedral Que esté nombrada Después de Nerón You're not gonna find A cathedral Named after Nero No podré encontrar Una carta escrita Por Nerón You're not gonna find A letter written by Nero Pero tenemos trece cartas Maravillosas Escritas por Pablo We have thirteen letters Written by Paul La gente no le pone A sus hijos Como nombre Nerón People don't name Their children Nero Tal vez No nombrarían así A su perro Maybe they will name Their dog that way Pero a cuantos Pablo Paulina Conocemos How many Paul And Pauline Do we know En los ojos del mundo Se suponía que Nerón Era el famoso Y quien cambiaría El mundo In the eyes of the world Nero was supposed to be The one changing And transforming The world Pero más bien Fue un hombre Comprometido con Cristo But instead A man committed to Christ Hasta el final Till the very end Alguien que verdaderamente Transformó al mundo Someone who truly Transformed the world Puede pasar al ministerio De la alabanza The worship team can come Ahora Ponme atención Pay attention Tal vez estás trabajando En el anonimato Maybe you are Working in Anonymity Pero si lo que estás haciendo Es para la gloria de Dios But if you are doing something For God's glory Síguelo haciendo Keep doing it Sigue viviendo una vida Diferente A la de tus compañeros En la escuela Keep living a different life To your friends In the school ¿Me escuchaste? Sigue viviendo una vida Diferente a la de tus compañeros En el trabajo Continue to live A life that is different From your co-workers Sigue trabajando Con excelencia Continue to work With excellence Tratando de ser Influencia a los demás Trying to be an influence On others Sigue amando a tus hijos Continue to love your children Sigue mostrándoles El amor de Jesús Continue to show them The love of Jesus Sigue sentándote Con tus nietos Y háblale de las historias Bíblicas Continue to spend time With your grandkids And tell them And tell them about The Bible stories Sigue respetando Y amando a tu esposa O a tu esposo Continue to love And respect Your husband or wife Sigue siendo luz En medio de un mundo Obscuro Continue to be a light In the middle Of this obscure world Recuerda que Pablo Terminó su vida bien Remember that Paul Ended his life well Y la verdad es que Ninguno de nosotros Conoce El día Ni la hora En la que el Señor Nos llamará a su presencia Nobody here knows The day And the hour When the Lord Will call us Into his presence Pero ese día Puede ser hoy Today could be that day La pregunta para ti es The question for you is Si el día de hoy Es tu día If today is your day Estás terminando bien Are you ending well? Todo buen deportista Every good athlete Sea el deporte que sea Doesn't matter what the sport is Sabe Muy bien Que lo más importante No es como comienzas Sino como terminas You know that the best The most important thing Is not how you start But how you end Lo vivimos la semana pasada Con la selección mexicana We saw it last week Y vamos muy bien And it was good Pero en los últimos minutos In the last few minutes Perdimos We lost Quiero hablarles especialmente A aquellas personas Que no se consideran cristianas I want to talk to those Who don't consider themselves A Christian Tú sabes quien eres You know exactly who you are Como en el caso de Pablo Like in Paul's case Cuando era joven Se dedicaba a torturar Y matar A los cristianos Paul Dedicated his life To torture And kill Christians Hasta que tuvo un encuentro Con Jesús Until he had an encounter With Jesus Y le entregó su vida Hasta el último respiro And he gave him his life Until the last breath Quiero decirte que no importa Como has vivido Hasta el día de hoy I want to tell you God loves you Y te quiere perdonar And he wants to forgive you Hoy quiere tener un encuentro contigo He wants to have an encounter With you today Y transformar tu vida Para siempre And transform your life Forever Entrégale tu vida a Jesús Porque vale la pena Give your life to Jesus It's all worth it Nunca es demasiado tarde It's never too late Recuerda que lo importante No es como comienzas The important thing Is not how you start Pero como terminas But how you end Y quien sabe Hoy podría ser el último día And who knows Today could be The last day Y para todo aquel Que vive por Jesús And for those Who live for Jesus Espero que la vida Del apóstol Pablo I really hope That the apostle Paul's life Verdaderamente espero Que su vida Fortalezca hoy tu fe I really pray That his life Strengthens your faith Today Para vivir bajo la gracia To live under his grace Recuerda que Dios Usa personas normales Remember that God Uses normal Regular people Con la misión De transformar al mundo With the mission Of transforming The world Quiero terminar Animándote I wanna Encourage you A seguir Haciendo lo que Estás haciendo Keep doing what You're doing Sigue sirviendo Continue to serve Sigue manteniéndote En esta carrera Continue Being faithful In this race Y nunca te des Por vencido And do not Give up Galatas 6 9 No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido Tiempo cosecharemos Si no nos damos Por vencidos Let us not become weary In doing good For at the proper time We will reap a harvest If we do not Give up Y quiero terminar Y quiero terminar Con esto Y recordártelo Una vez más And I wanna end With this And remind you One more time Segunda de Timoteo 1.12 2 Timothy 1.12 Porque yo sé En quien he creído Y estoy seguro De que tiene poder Para guardar Hasta aquel día Lo que le he confiado I know whom I have I have believed And I'm convinced That he's able to guard What I have entrusted To him Until that day Si tú quieres servir If you wanna serve In this church Servir No por ninguna Posición Ni nada Si quieres servir Porque tú amas a Dios If you wanna serve Because you love God Sabes Sabías que estamos Parecerá Que tenemos Todo bajo control It looks like Everything is under control Y gracias a Dios Estos jóvenes Están haciendo Un excelente trabajo The young men Are doing a great job In the back En la parte de atrás ¿Verdad? Los jóvenes Voluntareando They're giving up Their time Doing a fantastic job Haciendo un excelente trabajo Pero sabías que necesitamos Por lo menos A unas 10 personas Para desempeñar Lo que estamos haciendo Did you know that At least we need Like 10 more people To do what we were doing Back there ¿Sabías eso? Did you know that? Y que en la parte de atrás In the back Donde están los niños Where the kids are Que gracias a Dios Cuidan de nuestros niños They care of our children Take care of our children Necesitamos también Por lo menos Otras 10 personas We also need Like about 10 other people Gloria a Dios Por la gente Que lo está haciendo Glory to God For the people That they're doing it ¿Verdad? Y si tú ya lo estás haciendo Haz lo que tú estás haciendo If you're already doing What you're doing Ya no te metas En muchas más cosas Don't do So many other things En mi trabajo me decían And my job They told me No hagas las cosas Que no te corresponden No hagas tanto Don't do a lot Porque si no No se nota Donde hay necesidad Because We are not going to notice Where there's a need Porque esos lugares Deben ser llenados Con personas Because those places Need to be filled with people I want to encourage you Quiero animarte Even if you're not a Christian Aun si tú no eres un cristiano To help Ayudar Involúcrate Get involved Habla con Toño Talk to Toño Talk to Josh Habla con Josh Habla con Abraham Talk to Abraham Habla con Lili La parte de atrás Talk to Lili In the back And just do it Y solo hazlo For your love For Jesus Por tu amor Por Jesús Y en tu escuela En tu trabajo Haz Lo que estás haciendo Para la gloria de Dios Do everything that you do For God's glory Vamos a orar Let's pray